¡Aca estamos peleando con otro Chinook! ¡Está peleador este! ¡Está peleador! ¡Uhh! 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 ¡Tremenda trulla! ¡Uhh! Bueno, ahora vamos a devolver esta hermosura de trulla que acaba de picar. ¡Miren! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura de trulla! ¡Qué enorme de grande! ¡Preciosura de trulla! ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Que se vaya nomás! ¡Hermosura de trulla, hermosura! ¡Y que siga creciendo nomás! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Excelente! ¡Hermosura de trulla! ¡Acuérdense los amigos! ¡La devolución de hoy día es su pesca para mañana! ¡Excelente! ¡ complete! Saludos amigos! ¡Bienvenidos a mi canal, everyday guerreros vikingos Vichy sin Chile! Bueno, acá estamos, en la oficina... nuevamente donde están los chinos el río está bastante crecido así que vamos a tratar de hacer el empeño salimos un rato de la tarde con ahí con el gran odin ahí tenemos un amigo parra que está haciendo unos lances hoy día nuevamente ocupando caña royal king el lance lance 50 a 150 gramos el carrete es difícil el modelo ya en 4.000 bueno recién llegamos y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con el lodo ya anda el lodo en el cozón y bueno ojalá en un caso que nos pique un chino vamos a tener que tratarlo de sacar lo antes posible ya así que ojalá tengamos suerte y en un caso que pique uno lo agarra el lodo así que eso los amigos como siempre no se olviden visitar la página de pescadicto el que nos llega a equipamiento de los poderones y obviamente bueno ya este ya conocen el nuevo piseador de vikingos guerreros vikingos fichin chile rapala chile también las mítes para hasta 3 hejej no ¿Lo está echando en el Nelson ya? No, no está por acá Está allá Con esta corriente la puedes bajar harto Sí, como está la corriente, para el spinner y luchar en mar Para el spinner en mar Ya El año pasado, en el domicilio de Castro Estaba así como está ahora Y el chino de 21 Ya El mismo El chino que le picó El chino que tenía el freno muy suelto Se le falta la punta de abajo Ya lo cambió por ese De repente me falta calienza Ya Este vuelo tirado y se llamó cabezada Tirado y cabezada Y de repente yo le dije Bueno, ándate a la piedra allá Está el pastito Ya Tú llegáis allá Me cae la alianza Y te pasa una caña Me tiro por el agua No sé qué milagro feo Que el salmón salió de ahí Está bueno ¿Estaba enganchado o sí? Está enganchado O sea, estaba... Estaba enredado Sí, pero no sabemos dónde Puedo hacer un pan de rabo Claro Pero salió del tiro Ah, buena No, es tremendo salvado Después lo peleo Nada más que lo pasa a carajo Está bueno Un par Un par Pero calle que nos ha visto La mierda La asunté que no venga el lodo no lo hago ya te atento nomás con un vamos a intentar hacerlo corta nomás para que no lo vien el lodo se esta enredando entero esperame todavía y ahora salud así como está el río no los píos ahí está el amigo parra y ahí llegaron unos colegas nuevos ojalá que tengamos suerte nomás yo ya saque uno así que nada más que hacer ahora mirar nomás como pesca los colegas no se olviden suscribirse al canal como siempre apoyen apoyen su suscripción para mi es bien importante saludos amigos buena 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 allá viene y ahí tiene un chinoccal amigo que parra buena 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 que no se lo vaya mucho por el lodo si saque los rompios uno si saque los rompios uno ven 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 ¡Odín! ¡Ven, Odín! ¡Ven! Bueno, terminando el video ahí con el gran Odín, fiel compañero. Espero les guste ya, la verdad que la pelea fue bastante corta, como mencionaba andaba el lobo, así que la idea era que nosotros saliéramos victoriosos. También felicitar al amigo que también sacó ese chino y quito y se lo lleva para la casa. La verdad, pensé bastante en subir este video, ya que como les decía, la pelea fue bastante corta, tampoco deja de ser, ya. Pero igual les podemos sacar provecho a lo que fue esta jornada. Hablemos del equipo que resistió pero al 100%, no cualquier equipo aguanta un chino de un aproximado de entre 12 a 14 kilos, sacarlo en un minuto y medio, así que la verdad que el equipo me ha gustado bastante, la caña y carrete. Bueno, aprovechar de mandar unos saluditos al amigo Pesca Bio Bio, Ricardo Parra, también a Gabriel Huynca y a Ricardo Jiménez. Un abrazo enorme para los amigos, también disculparme si me olvidé de algún saludo. Como siempre, no se olviden suscribirse al canal amigos, apóyenme, suscríbanse, un abrazo enorme para todos ustedes, no se olviden, la perseverancia siempre es el éxito de todos. Un abrazo enorme amigos, guerrero vikingo, Fishing Chile.